Hay alrededor de 8 pacientes, o sea, menos de 10%, mucho menos de 10%. Doctor, pues tiene poco tiempo, ¿cómo se encuentra el trabajo de reordenamiento? O sea, bien, vamos trabajando con las diferentes áreas y los diferentes grupos. Pues la idea es sumarnos al esfuerzo que se había estado haciendo para mejorar las cosas. ¿Hace falta equipamiento? ¿Hace falta un mastógrafo? El mastógrafo ya está funcionando, se están haciendo esto. Inclusive tenemos nosotros métodos, que tenemos un método de las detención de las patas, tanto de cáncer, cáncer, cerebro y veterino, como de otros programas que también se hacen en el mercado. Pues ya está funcionando. ¿Ya nos están apoyando en el hospital general de mi casa? No, ya no. Ya ahorita tenemos nuestro mastógrafo funcionando así. ¿Cuántas veces las mastografías se realizan con ellos? Normalmente diarias se realizan entre 18, 16 y 18 mastografías diarias. ¿Y la incidencia de cáncer de mama? La incidencia de cáncer de mama no te la sabría decir así puntualmente. Lo que sí tú puedo decir es que no es alta, ¿verdad? En la población derechoriente de nosotros. Sí, lo podemos hacer. Muy amable, doctor. Gracias.